No tengas miedo Te dice el Señor esta tarde Él volverá A levantarnos Él lo prometió No pierdas tu fe Escucha pastor El tiempo es corto ya Nunca desmayes Si una corona Él te dará No tengas miedo No tengas miedo Él volverá A levantarnos Él lo prometió No pierdas tu fe Iglesia luz verdadera El tiempo es corto ya Nunca desmayes Si una corona Él te dará Levanta las manos Él volverá Él volverá Allá en las nubes A levantar A levantar Allá en los cielos Allá en las nubes A levantar A todo aquel Que le fue fiel Y él volverá No ha sido en vano el trabajo Pronto 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 Dilo conmigo, dile No tengas miedo Él volverá Cierra la durita A levantarnos Él lo prometió No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes Si una corona te dará No tengas miedo, por favor No tengas miedo Escucha, pastor Él volverá Iglesia que estás aquí A levantarnos Él lo prometió No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes Nunca desmayes Pronto, muy pronto Pronto, muy pronto Pronto, muy pronto Pronto, muy pronto Prosigue y que firme hasta la meta final.